Ah, no más, a mañana Sí, vibrando, chico Ok, ok Cuando estés con él Tendrás que inventar una frase de amor Que el de creer que sólo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él Procura pensar qué vas a decir Porque puede ser que aliviar una melombra es a mí Procura ser el que eres tú Porque puedes saber que tú eres tú Hazte feliz de cualquier modo Porque ahora te debes saber Que el de creer que no hay verdad en tu corazón Desde el sur de él Procura vivir en tu corazón Contigo fuerte de cualquier modo Y si yo me lo hago Procura ser el que eres tú Por favor, no te acuerdes de haber sueñé Hazte feliz de cualquier modo Porque ahora te debes saber Y si yo me lo hago ¡Ay, de los toros! ¡Ay, de los toros! ¡Milabra, tuve! ¡Ay, de los toros! ¡Suscríbete al canal! 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 de Inaidambora, del vivo Cacabana, 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 del vivo Vigilandora, el vivo Cacabana. ¡Grelinama fiesta del Vereño Comínia! ¡Grelinama! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.